Suena lo rrrrito, llegó mi canalito, sonido en la mafia, ay wey Organización, guanachitos dance, del famoso Caliente, Tadeo Sting Este famoso Paco, allí en el cielo, siempre con Juanito Ya llegaron las cámaras, gallitos de ver, ya llegó el famoso Armando Te digo mi canal, mascarita y su amor Claudia El ritmo de Valiancuna, baila de mi reina Suena que suena, para el bebé y sus dos pequeños Ya llegó la organización 29LDG, donde la 29, Omar Sinto Martínez El más perrón Ya llegaron todos los malditos cariñosos, ese culín El creyente, el chimino y ese próximo tri Caniva, del famoso Broxer, desde San Padrón Del monte El más perrón Ya llegó el famoso Inque, ¿quién? Inque Camacho Y su gran amor Martita Báilale mi reina Suena que suena que suena Ya llegó la organización 29LDG Organización 29LDG N-D-G Toda la banda que onda Banda de Branca Tide Omar Arturo Umbria Nanti Lobo Perrito Jesús Tomi, pocho, pollo, dorito Jesús El más perrón Del cielo cayó un granizo Que en la tierra se deshizo Toda la M-C-M-B N-N-E-R Junge Que ese famoso Broxer Por el niño borrego Coco Nique Ese mostrín en Moxing Desde San Padrón Desde el monte El más perrón Baila, baila, baila Con Juanito esta noche Llegó mi canal en el Chincro Chincro, chincro Y su amor que anda Siempre, pero siempre, pero siempre Toda la vida Clas de Paco Siempre con Juanito Sonido Martínez Jr. Todos los hay gatos Ese pelos Cabresetes ¿Quién? 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 El famoso Pelos Publicidad es estrella Llegaron los chamacos Samurá El famoso Gera Guarachito Dax Depende de Yayo Hoy con Juanito Sonido Martínez Jr. Toda la banda San Isidro Buen suceso Ya presente Juanito Martínez Y toda la banda más hermosa Todos los amigos Y su famoso cuero Y su gran amor Siempre contigo Mamacita Mamacita Llegó la hermosa Pianel Mi compadre Maldita Este trupe Si tuviera un parcelito Entre barrio 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 Llegaron los malditos Llegaron los malditos Y sobre todo Pa' llegar Indios for never Ese famoso Niño de Grisal Famoso Escando Ese famoso Quilost Y el famoso Lalo Y su gran amor Lips Mi mamacita Mi mamacita Suena que suena Suena que suena Esa noche Recorre Recorre Ok Repárate Ritmo Cumala Dos Rolitas Ritmo Cubala Se parte de Juanita ¡Órale! Martín Yulio Con el grito De guerra Eres mi sueño Eres mi ilusión Eres una rocha Que brota En mi corazón Mamacita Bueno pues a ver Ritmo Cumala Prepárate Dos y dos Dos y dos Por ahí pasaremos Bueno pues a ver